Bueno mi pana, esto es sencillo, yo soy Alexson Duprey, cuatro veces ganador de premios a Mejor Actor y aquí el concepto se explica solo. Yo soy actor de cine, vivo en Viejo San Juan y hoy vas a ver con quién jangué anoche. Anoche jangué con Giovanni Ortiz, un manejador y promotor musical que lleva décadas detrás del sonido de las más grandes carreras de nuestra música popular. Claro, aquí un poco lo que vamos a hacer es hablar sobre el proceso creativo tuyo desde tu perspectiva y cómo se relaciona a tu vida y a tus experiencias. La primera pregunta obligatoria es, ¿cómo tú llegaste a decidir que te iba a dedicar al negocio de la música? Bueno pues, primero que mi papá es un ingeniero de audio desde 1979, desde el 84, 40 años y pues desde mi casa siempre estábamos, mi papá siempre estaba grabando con su equipo, con varios artistas ya famosos desde los tiempos de los 80, 84, 88 y siempre me llamó la atención. Yo, las actividades, a mí siempre era como que las actividades de la familia, era como que ¿quién va a ser el DJ? Entonces mi papá fue DJ antes de ser ingeniero de audio, pues ya sí, yo era el DJ de la fiesta, de los cumples, de los quinceañeros, ¿no? Giovanni es el que va a ser el DJ y en ese tiempo era cassette. Ahora me estaba como que cacepón, 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 play, pausa, play, pausa, ok. Y así, me lo montaba todo yo, hacía mi logística desde pequeño, yo mismo hacía todo. Siempre produciendo el show. Siempre, siempre. Ok. Hacíamos talent show en la familia, todo el tiempo el productor, como que Giovanni que hace todo esto. Ok, interesante. Y ¿cuál fue, dirías tú, el principio profesional? El primer trabajo que tú dices, esto fue, ahí fue que comenzó mi carrera. Ahora tú mirando para atrás, tú dices, ok, ahí fue. Pues mira, mi papá siempre fue famoso en el ámbito tropical, tropical merengue. Pues cuando en el 88 al 92, él estuvo en esos tiempos con un merenguero llamado Sandy Reyes, que era dominicano. Después pasó con Luis Enrique, nicaragüense de salsero. Y después ahí empieza con Toño Rosario. Y ya ahí cuando empezamos a hacerle Toño Rosario, mi papá cogió la compañía, un auge en audio súper brutal, que todas las orquestas tropicales querían que fuera su equipo de trabajo quien hiciera el sonido. Tanto estuvimos, que fue la cosa, se le fue de las manos, que tuvimos hasta 6, 7 orquestas. En ese tiempo era Toño Rosario, Zafra Negra, Grupo Manía, Giselle, Melina León. De todos estos artistas que empezaron en 97, 96, al 2000, todo. Y llegó el momento que no dabanos abasto técnicamente. Entonces, en ese entonces, siempre papi tenía como que una lealtad, un grupo de Ay Bonito, de plena, se llama Plenéalo. Y nosotros somos de Ay Bonito Natural, nacimos en Ay Bonito. Y mi papá me dice, mira, va a salir este show, y es con Plenéalo, te vas con tal empleado, tal empleado guía. Pues yo lo guiaba en ese tiempo, de pobre edad, y pues tienes que hacerlo. Pero en ese tiempo, cuando él me dice, vamos a hacerlo, que eran mis vacaciones de Navidad, Plenéalo hacía 40 shows, o sea, todavía hace, pero 40 shows en Navidad. Era como que, aprende en esos 40 shows, haz lo que sea. ¿Y tú tenías cuántos años? Tenía 13 años. 13 años. Y Juan Rivera, que era el dueño, y es como mi papá también, me cogió y me dijo, pues, aprendes con nosotros. Y así aprendí, 13, ya a los 14 años, ya yo sabía, tenía el conocimiento sin haberlo estudiado, estaba en octavo o noveno grado. O sea, ya yo sabía, si él te decía, mero, esto lo con esto aquí, 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 los colores es tu gusto, es tu oído. O sea, tienes que tener oído para saber si está duro o no está duro, si la voz se escucha, si no. O sea, era más al gusto. Él te daba como que te puso, esto es lo que te ponía, perdón, te ponía lo básico. Es como que esto es lo básico y de ahí tu parte y es tu conocimiento y tu gusto. O sea, cuando tú dices los colores, te refieres a... Los colores es como suena el flow. O sea, yo creo que esto tenga un poco más de brillo, que suene más grueso, que tenga, que no haga un feedback, que no... O sea, esa mezcla de los instrumentos que tú escuches, que sea agradable para el público, porque al fin y al cabo es para el público. El público baile y disfruta el show. O sea, no haces... En ese caso que me tocaba a mí como ingeniero, no haces una mezcla. Sí, para el gusto tuyo, pero también es para el consumidor. Claro. Hay un consumidor que está bailando, un consumidor que está viendo el show. Tomando en cuenta, tomando en cuenta, tomando en cuenta, la necesidad del cuarto también. O sea, era complicado sin yo tener el conocimiento ni haber estudiado. Estaba en high school. Era como que... Estudiaste en la calle, estudiaste en la práctica. Es como que me estaba... Estoy haciendo la práctica y aprendiendo cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Pues hoy tienes una acústica mala, mañana no la tienes y tienes que seguir. Y así seguí hasta que... Cuando cumplo 15 años, pues pasó una situación familiar con mi familia. Me fui con mi papá y de los 15 años adelante... De ser... Estar con plenar y estar en esto, pasó a Tony Tum Tum, un merenguero puertorriqueño. Y Tony Tum Tum me voy al Big Crest, po. O sea, era como que... Ya 16 años, 17 años estaba con el Big Crest, po. O sea, como que... Fue una experiencia grande. El Big Crest, po pegado ya, con píntame suavemente. Grammy winner. Y fue como que... Oh, estoy aquí. Tengo 16 años. Estoy en high school todavía. O sea, yo viajaba a fin de semana y lunes tenía que reportarme a la escuela para decirle a la maestra... A jueves tengo que viajar porque me voy para Nicaragua. Estoy en Chile. Estoy en tal lado. Y gracias a Dios, esas maestras y la orientadora y la directora entendieron que, pues, me había pasado una situación familiar. Y que, pues, no quería dejar ni de estudiar, pero quería trabajar a la misma vez y cumplir mis sueños. Y sí, pues, tenía un conocimiento que muy poca gente tenía de 15, 16 años. Era como que aprovechamos esto para hacer una estructura y en un futuro poder hacer lo que más me gusta. Porque al fin y al cabo yo siempre... Mi norte siempre fue yo tengo que hacer lo que a mí me guste. Si a mí no me gusta... Yo... Toda mi familia estudió medicina, pero a mí no me gustaba la medicina. O sea, yo no iba a hacer lo que mi familia hizo porque... Por hacerlo, por llevar esa generación y no por llevar lo contrario. No, yo voy a hacer lo que a mí me llene. Si a mí me llena, me voy a hacer sonido y cargar cable, eso es lo que yo amo a hacer. Ya, obviamente, más adelante, pues, hizo una expansión de otros conocimientos, de management, de booking, de mercadeo, de logística, de producción. Pues, ya vino más adelante. Pero en ese momento yo quería viajar, quería hacer todo y lo logré. Lo logré y hasta hoy me ha traído. Y todo eso fue como que el first step de todo para lograr hoy lo que estamos logrando. Exacto. Entonces, ¿qué artistas estás trabajando ahora mismo? Pues, ahora, la compañía yo llevo desde el, como que estructurada, estructurada, 2006, 2007. Fue un momento como que yo dije, yo no voy a estar como, como ser un freelance, como un servicio profesional. Yo necesito estructurarme y desde el 2007 empecé a trabajar con grandes artistas. Pues, vine de la Escuela del Biscrepo, la cual hoy y en todos los lugares que voy, le agradezco todo. Porque fue mi escuela, literal en todo. Era una persona que se sentaba conmigo, me explicaba el negocio. Adicional de ser un ingeniero, él vio una visión conmigo y me decía, no, tú vas a hacer esto. Y, súper le agradezco todo, tengo una tremenda amistad con él. Pero, de trabajar con tanto, hoy día tengo varios departamentos que hago management, hago booking, hago mercadeo. Y hago asesoría, más también production manager y ingeniería de sonido. O sea, tengo como que cinco o seis departamentos dentro de la compañía. En la cual, pues, tengo ahora mismo, de manejo y booking, tengo a La Banda del Garete, la tengo hace 17 años. Plenéalo, que fue mi banda que hice, aprendí haciendo sonido, ahora los manejo hace 14 años. Tengo una artista urbana, Pau Pau, que estamos haciendo la asesoría, management y booking. Tengo a David Rivera y La Bámbula, proyecto nuevo que empezó hace, lleva dos años, lo tengo también. Yo, Ali Filippetti, la actriz y cantante, estamos hace dos años ya manejándola. Y, en la parte de producción, hago producción manual y logística de Mike Towers, Arcángel, Omar Korts, que son artistas nuevos, pero, al atrás del reggaetón, he trabajado con casi todo. Pero, hoy día, esos son como que los clientes fuertes de lo que es Cam Enterprise, que es mi compañía. Y, desde hace 7, 8 años para acá, lo primero que le pregunto al artista, ¿cuál es tu negocio? Es que, lo primero, cuando un artista me llame, yo le lo primero que le digo es, ¿cuál es tu negocio? En este ejemplo, me llamaste para esta gira, ok, esta gira es 20 shows. Pero, inicialmente, siempre es, ¿dónde es la visión del artista versus el negocio que tiene? Y, ahí, entonces, vamos a equilibrar todo para que todo se lleve a cabo. Porque, al final, si no estás equilibrado, vas a hacer una gira, no vas a hacer más nada. No sé, tú lo que quieres es, ¿vamos a trabajar a larga distancia o trabajamos a corta distancia? Si quieres trabajar a corta distancia y no tengo problemas, yo lo hago. Pero, a mí me gusta trabajar a larga distancia porque, pues, las carreras son así. Las carreras exitosas son a larga distancia, no son a corta distancia, eso es lo primero. ¿Alguna vez has estado cerca de morir? Bueno, fue un vuelo de Nueva York, la pasamos feo. Vuelo de American, vimos platos volar, azafatas volar al techo, platos cortándole la cara a la azafata, ver todas las máscaras afuera, fue una turbulencia fuerte. ¿Es un viaje de trabajo? De trabajo, ir viernes y vira el domingo, ¿cómo te montas el domingo después de pasar la experiencia? De sacar gente en camilla, porque hay presión alta, fue horrible. Hemos cogido fuertes, yo he cogido muchas turbulencias fuertes, pero como esa... Tiene que ser la propiedad de una cosa. No, 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 horrible, yo no se lo deseo a nadie. Y yo he viajado y viajo bastante y padezco de ansiedad, pero me pongo en la mente, es mi trabajo, es lo que amo hacer, cuando tú amas hacer, pues te sacrificas un poco. Ya cuando son viajes largos, pues trato de, pues me medico, sí, y pues lo trato de hacer y pienso lo que pienso en mi hijo y pues en el sueño que quiero lograr y en mi meta. Entonces, ¿qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Ahora mismo en management, pues como te expliqué, tenemos la banda al garete, que estamos celebrando este año los 30 años un concierto, Plenero también cumple 30 años, vamos a celebrarlo a final de año. Giovanni Filippetti en la parte de artísticamente como cantantes, David Rivera que es un nuevo proyecto tropical, Pau Pau es un proyecto urbano súper bueno, urbano alternativo. Acabamos de firmar a Melina León, estamos sacándola como nuevamente haciendo un relanzamiento de su carrera como en el ámbito tropical y como post balada. Y seguimos haciendo asesoría y como production manager y tool manager de la ira de Arcángel y Mike Towers. Ahora partimos a hacer Centroamérica y Latinoamérica y con Mike Towers vamos a hacer Estados Unidos y Europa. Y veo que tienes una buena relación con tu compañía, con tu trabajo a nivel personal y profesional. ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Se llama preproducción y yo creo que es el brainstorming, el decir ok, este proyecto tenemos que llevarlo allá, pero tiene que pasar su proceso. Porque si no pasa su proceso, no valoran la carrera y me encanta, me encanta hacer el brainstorming y la preproducción y llevar todo por step. Como que, ok, hicimos el step 1, vamos al step 2. Si llega el step 5 porque el público quiso que llegara, pues está bien. Pero me encanta que vaya step por step y me ha pasado, en verdad, pues en el pasado sí cogí proyectos que se fueron del step 1 al step 5 y uno pues los disfruta y disfruta de todas maneras. En felicidad, triunfo y monetariamente, pero creo que no lo valoras como si fueran estos proyectos que tú vas step por step y te vas disfrutando cada proceso que desparte porque valora realmente. Pero al final aprende, porque de lo que hiciste rápido, dices ok, si se pega orgánicamente que sea, pues porque la gente lo decidió a hacerlo. Pero si no, pues vamos a hacerlo step por step porque creo que se valora más y te lo disfrutas más. Y esos son los más que amo. Yo creo que lo más que amo es eso, es como que los que son procesos poco a poco. Siempre me ha gustado eso, o sea, he estado en el proyecto, como te dije anteriormente, que han explotado de cool, lo disfrutamos, pero dura bien poco. Este proceso que estos artistas que van poco a poco te los disfrutan más, los valoran más, tienes una buena mejor relación con el artista. Adicional, que mantiene algo que es el balance con tu familia. Que hay que crear balance porque si el proceso es más lento, pues puedes balancear a tu, tener tiempo con tu familia y mantener el trabajo. Cuando te pegas de una vez, en un momento de un año no puedes ver tu familia, es un sacrificio. Entonces te perdiste un montón de etapas de la familia. Yo, por ejemplo, de mis hijos, bien poco, bien poco viví con ellos porque en ese momento estaba con ese artista que estaba en el top y pues ellos entendieron. Pero al fin y al cabo, cuando te encierran cuatro paredes, te choca y te vuelve. Y dices, escúntalo tú, este día la grabación no estuve en esto. Ya más adelante con la madurez tú dices, no, puedo mandar a alguien por mí y que vaya y recoja ese premio con el artista y que disfrute ese tour. Pero en este momento yo quiero pasarlo con mis hijos. Y yo creo que lo aprendes con los cantazos. Como todos aprendemos, todos aprendemos con los cantazos. Es como que me pasó con una, pues no me voy a volver a pasar con otra. Y no porque no sea una más importante, porque el proceso fue así. Pero lo más que amo es, volviendo atrás de tu pregunta, lo más que amo es el proceso de preproducción y brainstorming. Ese proceso a mí me encanta, porque salen tantas cosas buenas y es un momento de coraje, de felicidad. Porque es como que, bueno, quiero hacer esto, pero no me sale. Pero sí, pero me salió esta otra cosa. Ese, engranar todo eso es bonito. Al final, algo queda claro de hablar con Giovanni. Y es que la determinación personal es el sonido perfecto para una vida balanceada y exitosa.